Sí, bueno, justamente en el marco de esta pandemia se ha cambiado la modalidad educativa de presencial a virtual y eso ha generado muchas modificaciones y una adaptación muy fuerte y muy importante de parte del cuerpo docente, los directivos y demás de todo lo que tiene que ver con la educación argentina. Y eso también ha mostrado y ha desnudado algunas inequidades que se van dando y que ahora perjudican a la cuestión de la igualdad, el principio de igualdad que tiene que tener la educación y sobre todo en nuestro país donde la educación pública es fundamental. Hablando con directoras, con profesores, con maestros, me contaban sobre los inconvenientes que a veces surgen cuando envían las tareas y las mamás de los chicos más chicos o por ahí los chicos más grandes les comentan que no pudo bajar la tarea porque no tenía crédito, porque no tenía cosas, porque tiene que salir para ir a buscar un lugar donde tenga wifi para conectarse y así poder bajar la tarea y lo mismo cuando la tiene que devolver, la tiene que subir y se pierde en la modalidad de la consulta por vía digital o de Zoom o de videoconferencia o videollamada para ver una clase o para evacuar dudas y entonces ha generado un problema y cuando hablábamos con las directoras de las escuelas y con la gente vinculada a la educación nos decía que en nuestra ciudad más o menos se estima entre un 6, un 7, un 8, en algunos casos un 10 en algunas escuelas, pero en otras un 6, un promedio de un 8% del estudiantado que está teniendo este inconveniente y que ya han sido identificados por los profesores, por los directivos y demás y se están buscando maneras alternativas, hay maestras y profesores que lo hacen por vía de fotocopias a quienes no tienen acceso a internet, lo cual genera a la familia que tiene un inconveniente económico la necesidad de poner crédito en los celulares cuando a veces no tiene con qué o pagar fotocopias cuando otros que tienen internet no lo tienen que gastar, entonces profundiza aún más la inequidad. Entonces nos ocurrió trabajar en una idea, en un proyecto de comunicación en este caso donde desde el Consejo Deliberante, o sea a través del proyecto del bloque tratamos que el Consejo Deliberante acompañe una iniciativa para recomendar al Ejecutivo Municipal crear un programa de apoyo a la educación y particularmente generar un convenio con las tres proveedoras de internet que tiene la ciudad con el fin de ver si podemos darle conectividad a estas familias que no están teniendo posibilidad económica de asumir esa responsabilidad por el tiempo que dure la pandemia y la educación virtual apuntado exclusivamente a la cuestión de la educación. Haciendo los números por la cantidad de gente no estaríamos hablando de un monto para nada inalcanzable ni mucho menos, además también el proyecto contempla la posibilidad que se realicen aportes desde el sector privado para acompañar esta iniciativa con lo cual no sería toda derogación del municipio y además también apuntamos a lo que creemos que es importante realmente que es a la educación como proyección de futuro y de progreso y cuando es equitativa y cuando es inclusiva es futuro para todos. Bueno, es un proyecto que ya fue presentado para que se adhieran justamente los otros concejales. Sí, la idea se presentó como un proyecto, los concejales lo presentamos, después lo debate el cuerpo y de acompañarlo se eleva al Ejecutivo, si lo acompañan el resto de los concejales y se aprueba, se eleva al Ejecutivo para que lo pueda ejecutar. La idea es, yo lo he presentado ayer y con lo cual yo voy a pedir el martes que sea ante la posibilidad de que se trate sobre tablas, que se trate inmediatamente para que si es afirmativa el acompañamiento se pueda enviar al Ejecutivo para que se pueda poner en marcha esto lo antes posible porque el tiempo que va corriendo es tiempo que están perdiendo algunos chicos en la cuestión de la educación y es un tema que nos parece que es importante avanzar. Bueno, mencionamos recién vos en un promedio de un 8%, es decir que este proyecto abarcaría ya a quienes se han detectado, no es a partir de este momento hacia adelante, sino teniendo en cuenta quienes ya han tenido este inconveniente de conectividad. Claro, claro, totalmente. La idea justamente es, es más, lo manifiesta el proyecto que se trabaje en coordinación con los directivos educativos, con las direcciones educativas de las diferentes instituciones para que nos puedan dar el nombre de las familias que han detectado ya que tuvieron inconvenientes en conectividad o por este motivo. ¿Por qué digo esto? Para evitar que alguien después quiera sumarse a este programa cuando tenía internet. Y en realidad lo que queremos es que ayudar también a establecer las prioridades del gasto familiar. Uno entiende que por ahí internet en otras épocas o en otros momentos puede llegar a ser hasta considerado un lujo. En este momento donde la educación pasa por el internet y la conectividad no es un lujo, es una necesidad y es una cuestión que tienen que establecer. El que pueda, lo pueda pagar. Pero no es justo y no es lógico que mi hijo, por ejemplo, y siempre lamento poner de ejemplo a veces en lo personal, pero digo que mi hijo tenga la posibilidad de conectarse y bajar la tarea en el horario que quiera, hacerla y enviarla en el horario que quiera y evacuar dudas por internet, por videoconferencia y demás o videoconsulta y comunicarse con otros pares por esa vía y que otro compañero de él no lo pueda hacer por una cuestión de imposibilidad económica de la familia. Y me parece que el Estado en todos sus niveles, lo que nos corresponde a nosotros es lo municipal, tenemos que estar atentos a esta situación y ver y abrir la cabeza e imaginar todas las alternativas posibles para ir solucionándolo. Bueno, el próximo martes se van a tener una sesión en forma presencial. Sí, sí, el Consejo Deliberante está sesionando por cada vez que nos convocan, los martes habitualmente y por cada proyecto que está ingresando se está tratando de darle tratamiento y bueno, algunos han sido iniciativas del Ejecutivo para poder acompañar estas medidas excepcionales que se han tenido que tomar, hemos hecho las ordenanzas correspondientes y bueno, y aquí estamos ahora tratando de ver si podemos hacer que se trate inmediatamente este proyecto para ver si podemos avanzar en esta cuestión. ¡Gracias!